Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hola, Luis. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Tengo mucha información, 100% chequeada de la política y el periodismo argentino. Atención, Dieguito, porque hay cositas tuyas. ¿Qué hay? Sí, señor. Encontramos a uno de los cinco pacientes que todavía atentés. Y dice que no progresa. Pero los hechos son los pacientes. Dice que lo sentás en una silla más bajita para intimidarlo. Igual que le haces a Pichetto esto. Ya me pidió el celular de Bernardo de Tamateas. Así que ahora le quedan cuatro, cuídalo. Está muy bien. Bueno, Luis, ¿cómo estás? Bien, tengo un manantial de información fresquita y pienso derramarlo ahora mismo sobre ustedes. Prepárense para recibir una verdadera tormenta de infidencia. Rocío Guirao Díaz. Rocío Guirao Díaz. Tengo toda la data y esto es gracias a Guillermo Franchella. Porque su serie enfureció tanto a los encargados de edificios que ahora la familia porteril se puso de acuerdo para crear caón en la sociedad. Somos la familia porteril. ¿Qué tal? Muchos de esos porteros son mis fuentes. Sí, claro. Si hay fuentes en este mundo. Me dicen, Pablito de León subió al cuarto piso, por ejemplo. Cosas así. Y sí. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay en el cuarto piso? Está transpirando, ¿eh? En el cuarto piso de Clarín, dice usted. Dije por decir, dije por decir. Ah, pero usted sabe. Wikileaks un poroto, ¿eh? No, sí, seguro. Ustedes, no se dan cuenta, pero han despertado un gigante dormido, muchachos. Ya me escribió, por ejemplo, el portero de Patricia Bullrich. Dice que tiene un vecino que fuma cosas raras, pone la música fuerte y ella lo llama y lo amenaza con cagarlo a tropadas. También me escribió el portero de la reta, dice que por las noches sale con una masa y rompe la vereda para poder arreglarla al día siguiente. Muy bien. Y lo estaría ayudando ahora a su nueva novia. Muchos chismes. El de Milley dice que el otro día, la hermana lo encontró chateando con otra y le tiró la ropa por la ventana. Y el portero de Cristina ahí en Jucali, Uruguay, me mandó unos cuadernos directamente. Saben todo. No jodan con los porteros porque se les viene la noche. Por ejemplo, me avisan que cada vez que Pablo de León va al cuarto piso, que tanto lo inquietó, ahí en el canal. Pide, ¿vos podés creer? Pone las patas, pone las patas arriba de la mesa del gerente y pide un ristreto. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Tené cuidado. Es la envidia de la cafetera ajena. Porque de León va por todo. Porque cuando uno llega gerente tiene estacionamiento en buen lugar, en el parking, y cafetera propia. Pero eso es ya en el vértice de la pirámide. Y eso sueña Pablo de León, claramente. Claramente. Perdón por destapar la interna que tiene en el programa, pero realmente hay que decirlo públicamente. No se quieren una mierda. No, no, no. Tenemos otros gremios que preparan comunicados, atención. A ver. Parece que cayó muy mal Taxi Driver en el sindicato de peones de taxi. Claro. Ya se está redactando un comunicado contra Robert De Niro y Martín Scorsese. También la asociación de médicos psiquiatras convocó un paro total para mañana viernes el repudio al silencio de los inocentes. Dicen que ellos no son ninguno caníbales. Y la Sociedad Argentina de Jardinería pidió que se levante de todas las plataformas de streaming el joven Manos de Tijera, ya que estigmatiza la profesión. Y eso pasó en Argentina hace instantes, horas, un sindicato tan importante salió a levantarle el precio, que ya tiene un muy buen precio, porque es excelente al encargado. Ahora, uno habla con los encargados, yo hablé con el encargado. Franchela se está mojando los dedos y contando los billetes. Dicen que se murieron de risa, que está buenísimo. Bueno, y tengo una primicia. Este sábado, ¿quién va a estar sentado en la mesa de la señora Mirta Legada? Al lado de Susana Roca Salvo, Nicole Neumann y Ludovica Esquirro, va a estar sentado Diego Seymann. Sí, sí. Ahí en la mesa. Muy bien. Y va a hablar de todos los ojos. Gracias, Luis. Este sábado va a contar chismes de todos ustedes en la mesa. Sí, señor, claro. Que para eso voy. ¡Sobó! ¡Rocío Guirao Díaz! ¡Rocío Guirao Díaz! No, estoy tranquilo, estoy bien. Gracias, Luis. Bueno, chau, Dieguito. Recordá que te quiero mucho y que muchos videos que tengo tuyos... Sí, lo hubo. Mucha amenaza con los videos, Diego. Los elimines. Mandé a papelera de reciclaje y ahí puse eliminar. Ahí está, gracias. Porque tengo códigos. Sobre todo.